Es un ex soldado de la milicia Conoce tácticas militares Cabello rapado y dos brazos tatuados Que indican varios pasajes Muy bien entrenado para el terreno bravo Con armamento y blindaje Caravanas verdes, campos militares Y operativos de ataque Montaban la sierra con rifle terciado Bien preparado para el combate Pero eso es pasado, los tiempos cambiaron Porque ha cambiado de jale Arriba Ciudad Obregón, Sonora compa Cambio el camuflaje por ropa De marca, de rango y grado Por una clave Ya no anda en comandos Ahora trae cámaros Dan Rover y también Hammer Porque en Torraigosa O el país afamado Aquel viejón de las Hammers Cuenta con su equipo Al cien copa Víctor Porque vamos pa' delante Si no en la jugada Ahora más reforzado Por casas y alianzas muy importantes Es en Sinaloa Y también por Sonora Tengo el respaldo de grandes Puro tequila el patrón ¡Gracias por ver! Ciencias de la Paz Estén amén